Y absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la derriba Sin nada de nada fuera de tu vida Y ni siquiera me enteraste de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada tan solo Querida, esto es un adiós No seas tú el amor, lo llevas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vueltas la cara y me dejaste así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú te querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo te parca tú Seguirás riendo mío Nada, no me dices nada tan solo Querida, esto es un adiós No seas tú el amor, lo llevas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vueltas la cara y me dejaste así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú te querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Con mucho cariño esta canción me ha dedicado a mi primo Con el corazón Como la flor Con tanto amor Me distes tú Me marcho hoy No sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Vámonos Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, no deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Quizá también más me la darás Como la flor Como la flor La flor Con tanto amor Como me distes tú La noche y todo me marchó, donde perdés Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si tuvieras cómo duele perder tu amor Otro dios que lleva mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque allí todo el amor me pude dar Y cómo la flor, cómo la flor, cómo tanto amor Y cómo me diste tú De marcha y todo De marcha y todo Hoy me perdé Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Qué dólar Tanto a una cara y todo Tanto a una fruta, tanto a una fruta Tanto a una fruta Tanto a una distanza ¿Por qué no me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo te duele Ay, cómo te duele Muchas gracias Yo quisiera decir algo Yo represento la agrupación de Discapacitados Renacer Soy discapacitada A mucha honra, cuesta aceptarla Pero eso no tiene límites Cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas Yo tuve que aprender a caminar, a hablar Y aquí me tienen Gracias a Dios, mejor Cada día mejor Y muchas gracias Renacer por aceptarme Lo quiero mucho Anoche estuve conversando Toma mi cigarrita Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo sentí muy lentamente La de una fumada La de una fumada Y a alguien era de rumbo Que en el espacio se monetizaba Recorda tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté a todas Mientras que lo fumaba Le he conversado Le he conversado a ti Y de mis añoranzas Le he contado de mis sueños Y de mis esperanzas Le he contado de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he dejado A pagar el tributo Que bajes y me calles Hoy no siento que no A lo mejor estoy acabada Porque la vida me ha vencido Que he sufrido y que he llorado Que he amado y que he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Y que no Te holden Y que no chemical